Grupo HEMO Así como la hemoglobina, la mioglobina tiene el grupo HEMO El grupo HEMO está conformado por un complejo de protoporfirina 9 más hierro ferroso o hierro en estado de oxidación 2 Entonces ahí vemos una reacción que se cataliza por la ferrocalatasa Vemos que entra un hierro ferroso y salen dos hidrógenos formando de esta manera el grupo HEMO El hierro se encuentra en el centro unido a los nitrógenos que hacen parte de los pirroles Entonces vemos que hay cuatro pirroles Por eso se dice que el grupo HEMO es un tetrapirrole Y esos pirroles se unen entre sí mediante unos puentes llamados puentes de alfametilo Los sustitutos del grupo HEMO son metilo, vinilo y propionato Como podemos ver arriba CH3 está señalado con metilo El vinilo con CH2 Más abajo sigue un metilo, CH3 Sigue un vinilo, un metilo y por último dos propionato La hemoglobina recibe el nombre de oxiemoglobina cuando el átomo de hierro se encuentra en estado de oxidación 2 Pero si el átomo de hierro se encuentra en estado de oxidación 3 se llamará metamoglobina ¿Y qué diferencia hay entre la oxiemoglobina y la metamoglobina? Bueno, como se dijo que la oxiemoglobina tendrá el átomo de hierro en estado de oxidación 2 Y que va a generar ese átomo de hierro en estado de oxidación 2 Que tiene la propiedad de unir oxígeno Mientras que en la metamoglobina como se encuentra en estado de oxidación 3 No podrá unir oxígeno Unión del emo a la globina El grupo emo está unido a la globina mediante las histidinas Una de ellas es la histidina distal o E7 Que como se observa en la imagen no hace un contacto directo con el oxígeno Sino que se genera una interacción Y por otro lado La histidina proximal o F9 Hace contacto con el átomo de hierro Efecto de cooperatividad La hemoglobina es una proteína aloestérica En la que cada hemoglobina puede unir 4 moléculas de oxígeno La unión de la primera molécula de oxígeno facilita la unión de las siguientes A la misma molécula de hemoglobina En esto consiste el fenómeno conocido como cooperatividad La hemoglobina con el oxígeno ligado Como ya se dijo recibe el nombre de oxihemoglobina Esta unión de oxígeno es totalmente reversible Depende de la concentración de oxígeno O presión parcial de oxígeno existente En el entorno de la molécula de hemoglobina Es decir que a mayor presión parcial Mayor será el grado de saturación por oxígeno Como es en el caso de los alveolos pulmonares Cuando la presión disminuye Como es en el caso de los tejidos El oxígeno se libera Al igual que pasa con la unión de las moléculas de oxígeno La liberación de hemoglobina presenta cooperatividad Es decir que la liberación de una molécula de oxígeno Va a facilitar la liberación del resto La razón de que se produzca este efecto de cooperatividad Radica en las interacciones entre los monómeros de la molécula Es lo que se denomina interacción hemo-hemo La entrada de una molécula Conlleva a un cambio de conformación en las cadenas polipertídicas Que es transmitida a otras unidades Así, la estructura cuaternaria de la desoxiomoglobina Va a recibir el nombre de forma T O forma tensa Mientras que la de la desoxiomoglobina Se denomina forma R O forma relajada La inquietud de la desoxiom astronauts La inoxiomua Es de una buena La inoxiom...)o La inoxiom Intensada La inoxiom briefing